¿Como coño hemos llegado? Eh, what? ¿Y por qué esta esta... ...aquí? Eh, no te vengas arriba, eh. Solo me diste un empujón. ¿Dónde está Clementine? Está alrededor de aquí en algún lugar. Tranquilo, tengo a ella y a Kenny, por favor. Bienvenido, por cierto. Creo que tienes algo que me pertenece. No sé qué pensar de esta tía. Lee, gracias a Dios que te vuelves. ¿Krista? ¿Qué pasa? Es Omi. Ha vuelto peor. Mucho peor. Oh. Tenemos un hombre que pertenece. ¿Quién es este? Este es Vernon. Es un doctor. Oh, gracias a Dios. ¿Puedes mirarlo? Tienes que ayudarnos. ¿Puedes? No creo que... Ahora veré lo que puedo hacer. ¡Mirme a él! Pues muy médico que sea. Si no tiene... Si no tiene nada. No tiene medicinas. No tiene... Utensilius. No tiene nada. No creo que pueda hacer mucho. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Lee trae un doctor. Bien. Vamos a verlo. Yo trabajo mejor sin una audiencia. Estoy seguro de que tienes más cosas de tu propio que atender. Una bonita forma de decirle pirata de aquí. Bueno. Eso es. Vamos a ver actualmente. Pero... Tranquilo. Tampoco vayas pegando gritos por la casa. Yo echaría a la otra también. ¿A quién? ¿Qué estoy mirando? Ah, vale. Eh, what? A la novia de Omid. ¿Por qué? Ya sé que es un poco borde, pero... Tampoco ha hecho nada tan malo, ¿no? Ostia. Ostia. ¿He visto el dibujo? Ah, vale. De la habitación. Joder, Clementine. Tiene que... Tiene que estar traumada, pero... Cosa mala, eh. Eh... A ver, esto es un baño. Es decir, ¿de dónde he salido yo? Esto es un baño. Un dormitorio. Gritarle a la puerta del ático. No creo que la niña llegue a la cuerda, pero bueno. Ya vimos que llegó al pestillo de la puerta... De la estación. No tenía ningún sentido. What? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ya sabes. Solo... Pocionando. No encuentras nada. Ya hemos buscado el lugar. Estarías sorprendidas de lo que la gente pierde. Confíjame, he estado haciendo esto durante un tiempo. ¿Dónde está Clementine? No me preguntes. No soy suena. No soy suena. Hey... ¿Te parece que estoy en el mood... ...de estar enfocada? ¿Dónde va? La última vez vi que estaba abajo... ...de tu amigo roja roja... ...en aquel colegio que se mantiene con ellos. ¿Por qué no vas a bugar? ¿Con... ...Kenny y con... ...Ben? Creo que se refiere a esos dos. O con... No, sí. Con Kenny y con Ben. Porque a mí te están en la cama. ¿Está aportado? ¿Qué? Pero por aquí no es por donde he entrado yo. Creo que sí. Sí. Entonces esta puerta de aquí. No hay tiempo para eso. Joder, macho. Tranquilo. Dale al baño. Vale, creo que ya sé dónde estoy y he dado la vuelta. ¿Vale? ¿Clem? ¿Clementine? Me estás empezando a preocupar, tío. ¿Qué cojones estáis haciendo ahí dentro? ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Esos sonidos? ¡Clementine! ¡Vale! ¡Por favor! ¿Puedes dejar de pegar chillidos? Todavía te van a escuchar todos los zombis de la ciudad. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No me parece buena idea. Ese hijo de puta. Carajo. No me parece... No, cojones, no bebas. Solo faltaría con los gilipollas que eres. Encima te pones a beber. No me parece buena idea... ...con un apocalipsis zombie, encima... ...pasarte de bebida, ¿sabes? Es que es en plan... ¡Estoy aquí! ¡Matadme! ¡Qué feliz que soy! No va a acabar bien eso, Kenny. A ver, ¿dónde cojones está Clementine? ¿No estaba con vosotros? Eso es, Ben. Coña pasada, Ben. ¿Dónde estás buscando a mí? ¿Qué diablos ha pasado? Hey, no te pongas todo eso en mí. Omid tomó un turno por la peor, así que Krista me pidió a la ayuda. Estoy desgraciado, estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Ella fue frántica y las cosas fueron un poco locas. Le dije a Clementine de que quedara presa, ¿qué más puedo hacer? No te desgraciado, solo me diga dónde está ella ahora. Creo que ella fue a jugar en el back yard. En su propia vida. ¿Con nadie está viendo? ¿Has dejado a la niña sola? ¿Te vas a salir de mi back yard? ¿Pero qué cojones? ¿La niña está sola afuera? ¿Sabiendo que hay un tío que nos estaba espiando? ¿Pero qué cojones os pasa a todos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La cámara? ¿Oye, cámara? ¿Por qué la cámara? ¿Eh, what? Yo había tapado esto mejor, ¿eh? No sé, debería... Lo que hay dentro será un caminante, ¿no? No creo que... Ella no ha podido abrir esta puerta, está claro. ¿Me caguen? ¿Pero cómo cojones has entrado ahí dentro? Explorando. ¿Cómo has entrado? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Estábamos buscando un bote. Teníamos uno aquí. ¿Qué pasa? Lo que no comprendo es cómo coño ha entrado Clementine ahí dentro. Necesito para que me explique eso. Porque por la puerta no ha podido hacer. ¿Cómo has podido entrar ahí dentro de ella? Eso no tiene sentido. No he visto ninguna, yo. Una infección con fiebre. No me gusta que me hagan elegir así. Creo que todos podemos usar algunas buenas noticias. La buena noticia es que el bote es suficiente. En bastante buena forma, en general. ¿En general? Esa es la mala noticia. La tanca de combustible está vacía. Necesitamos fijar ambos antes de que nos haya llevado a cualquier lugar. Bueno, ¿cómo se supone que obtenga esa cosa? Bueno, había un bote, a lo mejor, a lo mejor el bote que había allí tenía bien. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. ¿Ah, is right? Well, what about this Crawford place? Sounds like the hell we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Ok, Debbie, muchas gracias por haberte pasado esta mañana. ¿Qué harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noosa around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because, from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. Hmm? ¿Este es un mapa por casualidad? Pues sí, tengo uno. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they can. keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's closed, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want to return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Hay que hacerlo, no tenemos más opciones. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. You just gotta push a little bit farther. Are you in or out? No, si Ben se va a quedar aquí, yo no, yo no quiero que Ben vengan con nosotros, no, no podemos confiar en él, en una situación límite, que se quede aquí, Ben. ¿En tu cuarto? Es que ya tiene cuarto y todo. Es que va a ser peligroso? Es que va a ser peligroso? Crawford. No puedo mentirarte a ti, Clint. Sí, es va a ser peligroso. Pero es la única forma de obtener las cosas que necesitamos para hacer Omi mejor. Para hacer el barco funcionando. Por eso tenemos que hacer esto. Entendiste? En verdad quiero que mora Ben. Pero... no te lo voy a decir. No te lo sé. No te lo sé. No te lo sé. Lo sé. Y no te lo sé. No te algo. No te lo sé. Por eso te lo sé. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque son personas buenas. Crawford es un lugar malo dirigido por personas malas. No creo que habría quedado en un lugar así. ¿Cómo sabes que son buenas? Nunca los conociste. Bueno, te levantaste, ¿no? No. Aunque a lo mejor me puede ser útil en algún momento. Como cuando saco el lado de la casa y tal, pero... Es que va a ser un sitio muy peligroso. Un momento, un momento, un momento. ¿Quiénes vamos a ir? Mierda, mierda, mierda. Exactamente Ivy, es lo que estoy pensando. Espérate un segundo. Acabo de cagar. ¿Con quién se va a quedar? ¿Con Omid que está en la shit? ¿Y con Ben? ¿Qué cojones he hecho? ¿Con quién se va a quedar? ¿Con quién se va a quedar? No. Apenas no lo cuentes. Apenas hace falta que lo cuentes. ¿A que tú también vienes? ¿Qué cojones he hecho? ¿Qué cojones he hecho? ¿Qué cojones he hecho? Creo que le he cagado. Creo que le he cagado mucho. Yo quería que se quedara para que estuviera a salvo, pero si se va a quedar con Ben, prefiero que venga con nosotros. ¿Qué cojones he hecho si algo se pasa mientras estás ido? Aquí, quiero que tomes esto. ¿Te recuerdas cómo usarlo, no? Es como te lo mostré. Lo recuerdo. Entonces, si alguien intenta entrar dentro de la casa que no es uno de nosotros, o si algo hace, sólo se hace. Sé lo que hacer. Vamos a entrar. Tampoco sabía que íbamos a ir todos menos Ben. O sea... ¿Por qué no se queda Kenny? O que se quede... Qué sé yo, tío. Que se quede alguien. ¿Por qué vamos todos? Espera, ¿que Ben viene también? ¿Qué cojones he hecho? Se ha quedado Clementine con Omid, que está medio zombi ya. No puede ni moverse. Se ha quedado Clementine sola. Se ha quedado sola. Se ha quedado sola. Se ha quedado sola. Y si más, fue una misión de infiltración. No es buena idea que seamos tantos. Qué cabrón, señor. El hombre. Estaba quedando un periódico. ¿Por qué? ¿Estás sorprendida? Es algo extraño. Creo que veo uno que está ahí por la puerta. Ok. Karen y Kidding están se casando. A la otra de ellos, esperad a nuestros señalos. Y nos seguimos. ¿A todos lo entendieron? Ok Kidding, venganlo quietos. No están asesinatos, si no hay otra opción. Ahí está detrás de ti. porque hay un tío paseando en mitad de la noche es un guardia pero guardia ¿por qué necesitan guardia si tienen todo amurallado hay una barrera de zombies y todo ¿de verdad creen que alguien va a entrar? pero los humanos no pueden entrar está todo el pueblo rodeado de una muralla de zombies ¿qué coña? ¿pero qué ha pasado aquí? ¿están todos zombies en esta ciudad? ¿qué pasó aquí? ¿no se supone que era un sitio seguro? ¿jue puta? eres de mucha ayuda ¿qué ha pasado aquí? pensaba que este lugar se supone ser seguro lo que siempre ocurre en el final los muertos siempre ganan hombre, en verdad eso es va a resultar más fácil esquivar a zombies que a gente el plan no ha cambiado cada vez que los walkers aparecen el plan cambia ¿tienes ni idea de cuántos de ellos están ahí? no ¿quieres hacer un círculo de cabeza? ¿o quieres obtener lo que necesitamos y salir de aquí? me acuerdo cariño están podreses y caminando estos son ex personas cállate bien es un buen consejo Creo que abrir esa puerta no va a ser muy buena idea Me toca abrir yo Porque siempre le tengo que hacer todo yo Un aula Armory Habla de una clase de niños pequeños Que nos lo diga la experta Para eso ha venido ¿Dónde está? ¿Qué lleva en el pelo? ¿Es una pinza? Aquí, la estación de médica Estaban usándola como una asociación médica ¿Cómo sabes eso? Solo... ...sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde podemos encontrar el combustible para el barco? ¿Es una serie muy sospechosa o...? Hay una llave de mantenimiento a través de la playground aquí Si hubieran gastado el combustible Probablemente es donde estaría Sí, ahí vi Precombustible ¿En serio? ¿Vas a dejar a Ben en el arsenal? He venido conmigo Sé lo que voy a tomar Ok Creo que eso me deja de ir a encontrar una batería Voy a ir conmigo Cuidado conmigo Cuidado conmigo Ok, tengo un plan Todos Cuidado Cuidado Quédate a Ben Aquí Buena suerte Buena suerte Así que me va a cubrir bien Entre luego prefiero ir con ella que no con Ben Para que me ha cerrado la puerta en la cara Bien, se queda aquí Si Si FUSIB Si FUSIB 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 Días desde la infección 71 What? Han pasado 71 días No sé ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo puedo salir? Hola, joder, no me he dejado hacer nada Creepy Creepy Pues sí A ver, ven ¿Qué estás haciendo? Pues estaría bien ¿De verdad crees que voy a confiar en ti? Después de todo lo que has hecho, cabrón ¿Te has ayudado en el bote? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hostia, es verdad, eso también es en parte culpa suya ¿Estás putamente loco? Ay, ¿por qué le he dicho esto? Por mí mejor que se lo diga y que Kenny le mate Me hace el trabajo Tendría que haber animado Tendría que haber animado Venga, venga, ahora te animo a que se lo digas ¿Puedo animarte? Ah, qué bueno, eso también es verdad ¿Puedo hacer que Kenny me haga el trabajo Futsu y Matea ven por mí? Crayolas Jajando por aquí Salen aquí por favor